¿Qué pasa tíos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Colat, el juego de cacajíñe, en el que investigamos la desaparición de un equipo de escaladores y nos damos cuenta de que en la zona había influencias paranormales, había también temas de experimentos con humanos, leyendas, al final una concurrencia de todo. Y espero que no se haya jodido la partida, porque no me gustaría que se jodiera, pero bueno, es lo que hay, a ver si me entendéis. Siempre podéis jugar el juego vosotros y pasárselo. Bueno, encontramos esta nota perdida. Es un poco difícil cuando encuentras las hojas del diario, darle sentido a la vez que la vas recogiendo, porque la recoge fuera de orden. Sin embargo, siempre puedes volver aquí... Curioso, ¿no? Curioso, curioso, ¿no? Como... Ahí se mete una entrada con la voz de otra persona, ¿no? Y a partir de ahí empieza a volverse loco poco a poco, ¿no? Curioso, cuanto menos. Yo creo que si el Iker Jiménez jugase videojuegos, se fliparía más aún de lo que se flipa. Con todas estas cosas. Porque se daría cuenta de... La cantidad de vueltas que se le puede dar a un tema, ¿no? Aunque bueno, creo que es un poco experto en eso también. Quien. Eres. Raúl. Vení, tío. Pero en fin Vamos a terminar Vamos a investigar esta parte Que es la que nos falta Y esta Que están un poco conectadas Me atrevería a decir Que desde aquí se puede ir O no se podía Sí, ¿no? Sí se podía Vamos a ir desde aquí A ver si se puede Mirando al norte Vamos a echar un vistazo por aquí A ver qué high Cuánto curioso Cuánto menos Asegúrame que no se me seca la garganta Porque Es peligroso ponerte a comentar Durante horas cuando ya Has estado un tiempo Sin Sin hacerlo Hay que mantener Las cuerdas vocales Un poco lubricadas, ¿no? Vamos a ver Por aquí 29 norte 93 este Eso quiere decir que por este camino Hay algo importante En esa Ya sea un Trozo de boja Algo Así que vamos a ir Hacia este lado Para ver si lo encontramos Espero estar yendo bien Y no confundirme Pero en fin No sale en el mapa Ahí una hoja Ahí una hoja Es No vamos a escapar de esto, vamos a morir. No sé qué está pasando. Quiero intentar. ¿Veis? Efectivamente, 29 Norte. Pero según esto, este camino no se corta aquí. Según el mapa, sin embargo... Aquí está cortado. Vale, está cortado porque era la parte de abajo. Que está cerca de esto. Bueno. Esperemos que no nos coma el Colat. Esperemos que no nos caiga. En 39.91 hay algo. En esta zona de aquí hay algo. A ver si me acuerdo. Sí. Molería que se pudieran poner marquitas. Pero, en fin. Se oyen... Una hoja por aquí. No. 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 Vamos, no me jodas. No pienso ir al árbol ese. No. 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 Voy a abrir la guía de Steam Si me deja Ok Está todo en el ruso Vale Pues muy bien Vale Pues no sé lo que significa Espero que no lo tenga que decifrar para pasarme al juego Porque si no Pues no hay muchas ganas La verdad Le he dedicado todo el proceso mental que quería dedicarle hasta ahora Puto juego Me hace sentir incómodo y no me gusta Está claro que el juego está lleno de secretos por todas partes Y me va a matar ahora mismo Me va a matar O se puede colgar Y yo quedarme como estaba Que tampoco pasa nada Pues nada Pues nada Pues nada El valiente ser micro se fue de Camelot Bravely boss Bravely boss Bravely boss Jugar Jugar La aplicación no se está ejecutando Me he cargado el proceso Tío Tío Tiro todo lo que llevo de vídeo Tiro todo lo que llevo de vídeo En ejecución Que no está en ejecución Coño Que no está en ejecución Hostia Soy el administrador del sistema Dame poder Se está ejecutando una puta mierda Porque estoy yo aquí Y no O sea Yo lo estoy viendo Lo estoy viendo Que no se está ejecutando Steam ¿Qué pasa? A ver ¿Te da miedo o qué? Error terminate en proceso Pero ¿Por qué me deniega mi sistema El acceso a un A un proceso? Si soy el puto administrador ¿Por qué coño me deniega acceso? Para hacerme reiniciar el PC Y que se vaya todo a tomar por culo Esto no puede ser Aquí tiene que estar pasando algo Tiene que estar pasando algo Que no es normal Tiene que ser algo extraño Por detrás De las cámaras Algo terrorífico Y no humano Esto no puede ser normal Tenemos un problema aquí Algo se metió en el ordenador Algo que está Que está vivo Justo cuando he ido a tocar el árbol Pum Pum Es super raro Es un preciso instante No puede ser normal Igual se ha corrompido la partida Agén Agén Gracias. Gracias. Mecnavırızı, buda mıdırı? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo cuelgo, lo ves y haciéndolo, vale Porque parece que va Muy oscuro Esto es un poco Tunguska, ¿no? Si conocéis el incidente de Tunguska Va también sobre algo así Se dice que fue un meteorito que cayó tan rápido Que explotó antes de impactar en el suelo Pero no se sabe nada Es posible, de hecho ha pasado y está documentado Que la fricción contra el aire Los hace explotar Que la fricción contra la fricción contra la fricción contra la fricción No sé, ¿no? No sé, ¿no es? No sé, ¿no es? No sé, ¿no es? No sé, ¿no es? No permiten a nadie de fuera No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Tienen algo que llamamos la Cámara de miedo. No hay manera de decir lo que ocurrirá a la persona que termina allí. Algunos vuelven a volver, pero no tienen nada más de ellos. Ellos están abiertos, otros están muertos, solo algunos quedan enfermos. Tengo visto una luz blanca, blanca, que me habló en voz demoníaca y me mostró cosas más peor que cualquier cajera que podrías sueñar. A veces la gente salió de ahí con piernas rotas, mutiladas, cruzadas, irradiadas, desmembradas. No puedo más entrar. ¡Ladme estas imágenes! Hay un científico entre nosotros. Dice que durante estos experimentos malos, descubrieron algo fuera de este mundo. Están tratando de testarlo. La naturaleza está testando a ellos. Nos dijo que hay más lugares como este alrededor del mundo, y llegará un día en que las puertas del cielo se abren. Bien. Tienes que cerrar esto. Destruirlo. Destruirnos, matrimos todos. El centro está governado por algo que se llama la Unión de investigación de la Unión Soviética para los fenómenos naturales. He visto esto en una carta de ID del hombre que me estaba interrogando. Él dijo que nos hicimos prisioneros, convictos, murderers, rapistas, enfermos. Pero eso no es verdad. No he hecho nada mal. Me odio a todos ellos. Nos llamaban sujetos. No nombres, pero sujetos. Yo soy sujeto 73. No me acuerdo de mi nombre real. No me acuerdo de mi nombre real. Te pregunto, por favor, ayudarnos. Hacernos todo a la tierra. Si solo esta carta llegara a las paredes del centro, si solo el guardia que prometió hacerlo, mantuvo su promesa. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo que uno mantiene secreto. Tienes que... Mi único hermano, Anton. Hacernos. Hacernos en mi ojo que todo va a ser bien. Que la luz orange está cantando en las voces de ciencias de ciencias de angel. Anton prometió que si escucho de la cantación, me liberaría. De alguna vez, pero creo que todo esto no existe. O sea, que Anton era... O el... Compañero de Zelda del prisionero este, 73. Uno de los que fueron experimentados con ellos, y se convirtió en un bicho raro. O parte del sedente naranja, ¿no? Bueno, hemos encontrado ya todas las partes importantes principales de la historia Así que ya poco nos queda por hacer, aparte de salir de aquí o intentarlo por lo menos Vamos en buena ruta hacia el oeste Se está colgando el juego mientras ando, tío Hemos encontrado también bastantes cosas de los diarios de los perdidos La desesperación que han tenido escapando de lo que sea que hay aquí Y bueno, pistas y eso sobre lo que se ha estado haciendo aquí No creo que eran experimentos entre paranormales y alienígenas No nos lo sabe muy bien tampoco Vamos a ver dónde coño estoy Por aquí se tiene que volver a... Al hub central Que a mí me imagino que ahí será donde se... Una vez que hemos descubierto todo, donde se terminará la historia, ¿no? Según no queréis descifrar el mensaje secreto ese que me han puesto Si os molan la criptografía y todas esas cosas Bienvenidos sois Y decírmelo en los comentarios Pero me parece que... Voy a dejar el secreto a la imaginación Vale, parece que he activado... De alguna manera los pilares estos, no sé cómo El libro rojo me llama El libro rojo me pretende Adelante todas las páginas de la historia Teletransportadme al final del juego ¡Acto 3! ¡Moderfucker! No, no sé quién soy O sea que este es Anton, ¿no? El que habla Mi amigo Anton Anton se ha hecho amigo mío Me habla en mi cabeza Yo soy el siguiente El siguiente que abra las puertas He sido elegido, entonces ¿Se ha metido a pruebas o qué? Me estoy volviendo, loco Básicamente No tengo brújula Ni linterna ni mapa ¿Soy yo el que los mata? ¿Soy yo el que vuelve y mata A los campistas? ¿Cómo? Pero si ya había pasado ¿Cómo? 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 ¿Si fui yo el que...? Si fui yo Volvemos a donde estábamos El que está investigando todo Después de que haya pasado ¿Por qué soy yo el asesino? El asesino Si fue yo el asesino Yo quiero speaking ¿Eh? El asesino Mi skype pero entonces como he visto la historia en los papeles de se supone que el personaje principal no es los de la expedición no es el que fue después pero llegó antes que los demás hostias, claro llegó antes que el equipo de rescate ¿es el que se los cargó? y está atrapado en un bucle temporal reviviéndolo perdiendo la memoria y reviviéndolo no lo sé supongo que está hecho a posta para que sea para que sea raro en fin espero que os haya molado Colat ha habido un par de sustitos importantes pero una vez que sabes como se manejan la idea de los enemigos no es tan complicado el tema de los sustos este juego ha estado en el hace poco en el Jogscast Humble Jam o algo así este que cada día de adiviento te daban un juego así que a lo mejor mucho de vosotros lo tenéis espero que este gameplay os haya hecho intentar probarlo y a ver si vosotros conseguís otro final o otras o encontráis todas las notas o lo que sea en fin tíos lo dejamos aquí esto ha sido Colat y seguiremos con otros jueguecitos estos días también